Música Creo que acaba de llegar mi pedido, vamos a ver Buenos días ¿Mirian López Ortega? Sí, soy yo Traigo un par de paquetes para... Pues bien, en menos de 48 horas hemos recibido nuestro pedido, vamos a verlo Aquí tenemos mi medio jamón cortado a cuchillo, vamos a abrirlo y ahora os lo enseño Aquí está la caja con mis loncheados Vamos a abrir la caja Aquí están los packs envasados a la atmósfera Vienen todos los packs, fijaos que buena pinta tiene Y vienen también los picos de jamón y los huesos correspondientes Y ahora es el turno de mi jamón Un jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida Los pedroches, vamos, el jamón que pedí Fijaos que pinta tiene Y vienen más cositas por aquí ¿Qué será? ¿Qué será? Fijaos que cosa más chula venía Muchísimas gracias Ya me comentó Elena que en todos los pedidos metían algunos obsequios, regalitos, sorpresa a los clientes Mirad también qué lápiz y qué boli más chulo navideño Muchísimas gracias Antes de despedirme me gustaría compartir con vosotros jamón lovers un último consejo Como la pieza no la voy a abrir hasta el de 24 y todavía faltan algunos días Lo que voy a hacer para que se conserve perfectamente es quitarle esta funda y el papel sulfurizado en el que viene envuelta Para evitar que salgan posibles humedades y mousse Jamón lovers, ya solo me falta lo mejor Disfrutar de esta joya de la gastronomía durante las navidades con mi familia Espero que os haya gustado, que hayáis visto todo el proceso completo Desde que el otro día, hace menos de 48 horas Compré el jamón ibérico y los loncheados a través de la tienda online de Cobo Hasta la visita a sus instalaciones Desde las bodegas naturales donde se selecciona el producto directamente que va a la tienda online Hasta la sala blanca, donde se corta cuchillo uno a uno esos packs que envían a todos sus clientes También vimos el montaje y hoy habéis podido ver cómo llegaba este pedido Hasta la próxima jamón lovers Muchas gracias y que viva el jamón